Gracias, Paulina. Muy buenas noches. Para todos, buenas noches. Profe Marcelo Urlano Castellán de Servicio Informativo Deportes. Hoy, ¿cuál es su balance entre esta gran victoria que se dio, esta goleada ante el equipo de Tijuana? Bueno, contento, primero que nada, por el esfuerzo de los jugadores, por llevar a cabo nuestra idea. Y bueno, creo que también la victoria fue merecida por lo que hizo el equipo, sobre todo en el primer tiempo, en el cual podíamos haber sacado una diferencia un poco más amplia. Pero bueno, también sabíamos que era un rival muy complicado y bueno, por suerte pudimos ganar en casa. Que si bien no era una presión para nosotros, pues no sentíamos eso, pero sí que necesitamos esta victoria. Gracias. Vamos a continuar con Karen Peña. Gracias, Paul. Hola, profe. Buenas noches. Te saluda Karen Peña para ESPN. Profe, dos preguntas de mi parte. La primera, precisamente, ¿cómo te deja el que el equipo haya conseguido su primera victoria del local y haya cortado esa sequía negativa que desafortunadamente traían arrastrando desde hace algunos meses? Y la segunda pregunta de mi parte, las cualidades, ¿no? ¿Qué resaltar precisamente esta noche sobre Germán Berterame, quien fue el hombre clave de este partido y quien metió tres de los cuatro goles del Atlético de San Luis contra Xolos? Bueno, primero que nada, creo que la virtud del equipo, más allá del trabajo que hizo Germán, creo que hay que resaltar lo que hizo el equipo. Sí, obviamente, si el equipo funciona, después empiezan a resaltar el individuo, en este caso Germán, que convirtió tres goles y nos ayudó a llevar la victoria, ¿no? Pero la realidad es que estoy muy contento por lo que hizo el equipo. No solo los que iniciaron, sino cada uno que le tocó jugar minutos y la gente que estuvo afuera también siempre estuvo ayudando al compañero adentro, creo que por ahí es el camino. Bueno, y sobre la sequía o sobre la ciudad mucho tiempo, que no, creo que era un año y ocho meses que no le tocaba ganar acá a San Luis. Pero bueno, como dije, el día que llegamos nosotros no vamos a cargar con mochila del tiempo atrás. Sí, sabemos que es importante saber de cómo venía el equipo para tener un objetivo claro. Pero bueno, no era presión. Teníamos que sumar para seguir prendidos ahí arriba y nada más. Después, lo que se hizo antes no nos corresponde a nosotros jugar a nadie. Gracias, Paulina. Buenas noches, profesor Méndez. Saluda a Carlos Ruiz para ASUV. Preguntarle, en los partidos pasados veníamos diciendo, el equipo jugaba bien, se veía mejor que los rivales, pero no acababa encontrando el gol. Hoy cambia situación, goleana, Tijuana. ¿Cuál cree usted que fue el principal factor que generó esta diferencia? Bueno, creo que no... A ver, el ganar te da cierta inmunidad. Yo sigo pensando lo mismo. Con Mazatlán el equipo hizo un buen partido y mereció ganar. Con Puebla no hizo un buen partido y rescataba un punto. No me va a cambiar lo que hizo hoy el equipo el análisis de los partidos anteriores. Creo que hoy hizo un buen partido el equipo en general. Fuimos eficaz, conseguimos los goles, sacamos una ventaja y pudimos manejar los tiempos del partido. Y bueno, ese es el camino. Pero tenemos que estar tranquilos. Y repito lo que dije después del partido con Mazatlán o con Puebla. Tenemos que seguir trabajando. Es el único camino que conozco. Quizá hoy mucha gente decía que había que ganar como sea. Como sea, no sé cómo se entrena. Nosotros confiamos en un modelo de juego y trabajamos para llevarlo a cabo. Hoy se dio, en otras oportunidades no se ha dado. Así que calma, tranquilidad, disfrutar de la victoria. Pero ya sabemos que al Mazatlán tenemos otro partido difícil. Vamos con las últimas dos preguntas. Continuamos con Juan Zamora de Tudene. Muchas gracias, Pau. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Carlos Zamora de Tudene. Profesor, en ese sentido, ¿qué hacer para mantener este, pues no solamente el tema de lo anímico, sino también de lo deportivo? En la segunda parte del torneo aún tienen un partido pendiente. Y parecería que, bueno, pues el tope del equipo todavía no está cerca. Tratar de no dejarnos confundir. Sabemos que el camino es el trabajo. Así que tenemos que seguir trabajando. Disfrutar, porque hay que disfrutar. Hay que tomar ese tiempo para disfrutar de la victoria. Pero como contesté en la pregunta anterior, el martes tenemos otro rival durísimo. Y la realidad es que no hemos logrado nada. Ahora, apuntamos a estar más arriba y, bueno, y hacer el máximo esfuerzo cada partido. Quizás algunos comentarios pueden llegar a confundir y nos lleva a pensar algo que no somos. Así que, nada, estar tranquilos, seguir trabajando, mantener la humildad, que por ahí va el camino. ¿Cómo es la última pregunta? Gracias, Pau. Buenas noches, profe. Felicidades por el triunfo. Hoy se vio un Atlético de San Luis. Como la afición lo esperaba. Y, pues bueno, yo quisiera que nos regalara unas palabras a la afición. Porque, pues bueno, ya esperaban mucho este triunfo y cómo se jugó hoy. Y qué se espera para el próximo partido, que es un rival, como usted lo dice, complicado. Y si estos son los resultados que usted esperaba. Gracias. Sí, obviamente uno trabaja para ganar. Así que, nada, la afición que siga apoyando al equipo, pero que lo apoye de verdad. Más allá de un resultado. Yo sé que el hincha es muy, muy pasional. Pero bueno, necesitamos la unidad de todos. Tanto de los dirigentes, de los hinchas, de los funcionarios, del club. Es el mensaje que venimos dando del primer día que llegamos acá a San Luis. Obviamente que tenemos que transitar un camino que no va a ser siempre de victoria. Pero en los momentos adversos que apoye al equipo. Hoy quizá es más fácil apoyar. Pero la realidad que hoy quizá no se necesita tanto el apoyo. Se va a necesitar cuando las cosas no salgan. Entonces, la unión de todo San Luis y de toda la ciudad va a ser importante para apoyar al equipo. Y que el equipo se sienta respaldado más allá de un resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!